DJ África DJ Cards En vivo y directo desde El 305 Vindo Blanco Esa girl solo quiere bailar En la pista ella quiere sudar Su estudio ella quiere olvidar Este man no la sabía llegar Esa girl solo quiere bailar En la pista se va a desahogar Y en la pista se va a quitar ese clavo conmigo Vamos a hacer yo Déjame decirte muñeca Que con ese traje tu sigues la fresca Te voy a maquillar con las nalgas hechas Tu estas bien completa Déjame decirte muñeca Que con ese traje tu sigues la fresca Te voy a maquillar con las nalgas hechas Tu estas bien completa Let me talk for the ladies life Quiero que me des la oportunidad No me doy no te voy a decir nada No me doy no te voy a decir nada Le si doy no te voy a decir nada No vale la pena, una bulla a la mujer es soltera, que esta noche se forma la loquera. Cuando yo me suelto y no quiero problemas, no vale la pena, una bulla a la mujer es soltera, que esta noche se forma la loquera. I lost my heart and I hope to die, that I only stay with you one more night. Yo no quiero más problemas, and I know how to save it a million times, that I only stay with you one more night. Oye África, déjame hablarle al pueblo ahí. Yo no tengo haters, puro peace and love, me mantengo humilde en la calle, that's why I'm blowin' up. Los maleantes respetan mis razones, aunque en la calle yo tenga mazo, yo necesito mencionarlo, un talento a los mazos. Déjame decirte muñeca que con ese traje tú sigues la fecha, me voy a maquillar con lana y ahecha, tú estás bien completa. Déjame decirte muñeca que con ese traje tú sigues la fecha, me voy a maquillar con lana y ahecha, la combinación perfecta. I lost my heart and I hope to die, that I only stay with you one more night. Yo no quiero más problemas, and I know how to save it a million times, I know how to save it a million times, I know how to save it a million times, I know how to save it a million times. Aquí mando y otra me da botella. Hoy yo me suelto y no quiero problemas, y no vale la pena. Y no pa' que invito pa' allá, y cuando me ven ellos no dicen na'. Hoy yo me suelto y no quiero problemas, y no vale la pena. Para el chato no me quedo atrás, que hay talento basta pa' llevama. Hoy yo me suelto y no quiero problemas, y no vale la pena. Como dice chicos, fecha pa' allá que mi equipo se va a ganar. Break it down. The cell kings. The cell kings. DJ Con. I'ma let the DJ rock with it. It's like it's a bumbo remix, electrónico. This is official. Vito, Black, 305, DJ Africa. Found oil. Vamos allá. Vamos allá.